Mercado de fichajes Gaimeiro, marcaré 20 goles o más y el Valencia quedará por encima del Atlético, el delantero francés asegura que tenía, muchas ganas de llegar a un club grande, durante su presentación con el equipo dirigido por Marcelino el delantero francés. Kevin Gaimeiro afirmó este lunes en su presentación como nuevo jugador del Valencia que espera marca 20 o más goles esta temporada y que su equipo quedará por delante del Atlético de Madrid, el club del que procede. ¿Quién es mejor, el Valencia o el Atlético? ¿Quién quedará por encima? Se le preguntó directamente a Gaimeiro, el Valencia, respondió el delantero francés. También explicó que desde hace seis años ha ganado un trofeo por temporada y que confía en seguir en esa línea en su nuevo club, con el que se ha comprometido para las tres próximas temporadas. El nuevo atacante del Valencia reconoció que la negociación para fichar por el Valencia no ha sido fácil, pero también indicó que por su cabeza pasaba desde hace mucho la idea de llegar a este club y añadió que se pensará si celebra el gol ante el Atlético de Madrid en el caso de que lo pueda marcar. Respecto a la posibilidad de que su llegada se hubiera demorado por decisión del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, para que no pudiera jugar en el encuentro entre ambos clubes del lunes 20, el futbolista se limitó a decir, quizá, señaló que ya no es un jugador joven, pero que conoce bien la liga y la liga de campeones. Estoy fuerte y tengo experiencia, puntualizó Gameiro, quien se mostró satisfecho por haber llegado al Valencia y por la confianza con la que ha llegado tenía muchas ganas de venir a un club grande y ahora voy a trabajar para que el Valencia siga en el mismo camino del año pasado, dijo Gameiro, quien es consciente de que en estos momentos el equipo tiene cinco delanteros y de que habrá mucha competencia. También explicó que el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, le había dicho hace tiempo que quería trabajar con él y que eso, anima mucho para venir, el jugador no sabe el dorsal que llevará, pero sí que está bien físicamente porque viene de una pretemporada dura en un equipo como el Atlético de Madrid, en donde se trabaja mucho y recordó que, además, hay una semana por delante para entrenar, espero aportar mi experiencia, mi velocidad y que todo eso sea bueno para el grupo, concluyó el jugador que estuvo acompañado en la presentación con su mujer y sus hijos.